¿Qué es la filosofía del lenguaje? ¿Qué es la filosofía del lenguaje? ¿Qué es la filosofía del lenguaje? Entre ellos, Charles Sanders Peirce, norteamericano, padre de la semiótica, que consideraba, por ejemplo, que aquello que no se podía expresar, en realidad no existía. Que si algo no se decía o no se verbalizaba, no existía como tal. Por eso entendemos, por ejemplo, que el lenguaje es un producto que nos configura la realidad, tal y como lo mencionaba Wittgenstein. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? ¿Qué es la filosofía del lenguaje? ¿Qué es la filosofía del lenguaje?